¡Suscríbete al canal! ¡Esto es especial! Señores, estamos en la eliminación directa. Los visitantes son favoritos, pero cuidado con el local, que todavía no se quiere rendir. Así se va a parar el equipo dueño de casa. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. ¡Vamos a conocer los titulares de la visita! El dibujo que hoy han decidido a mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. ¡Suscríbete al canal! 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 y nos metemos ya con el partido arranca el compromiso y esperemos Fernando que este sea el comienzo de un gran partido ¡Cuánto riesgo en esa barrida! ¡Va a reponer la pelota desde el costado! ¡Va a reponer la pelota! Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota hace que el equipo me guste esta jugada ¡Claro oportunidad! ¡Pierre ahí! ¡Magnífica atajada! Tiro de esquina al centro del área ¡Estuvimos a nada de gritar un goloso! Ahí no hay que buscar la técnica hay que pegarle y fuerte ¡No paran de construir frente al área del rival! ¡Sigue ganando terreno con la pelota! ¡Uy! ¡Casi lo abre! ¡Pero esto sigue 0-0! ¡Pero la definición fue desastrosa! ¡Y se perdió la primera oportunidad de gol! ¡Beltrán! ¡Este es fútbol asociación! ¡Muchos pases buscando llegar al área puro! ¡Tiquitaca! ¡Muy buena intervención! ¡Sigue adelante! ¡Buena conducción! ¡Lateral! ¡Acá estoy yo! ¡Dijo el arquero! ¡Dijo el arquero! ¡Ahí nomás la dejan! ¡Puede ser el de la ventaja! ¡Una muy buena intervención! ¡Y bueno! ¡Lo hace más de nuevo desde el córner! ¡Pelota que va la área con ganas! ¡Ahora hay peligro! ¡Cómo falló ese rechazo! ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? ¿Sí? Digo, explicá porque no se entiende que alguien le pegue tan feo La bocha que cambia de dueño ¡Sigue con la pelota! ¡Calentamos la garganta! ¡Empezamos a gritar o no! ¡Se fue lejos! ¡Le pegó espantoso al balón! ¡Cuánta técnica para mover el balón! ¡Por favor! ¡Gran manera de interceptarla! ¡Ojo que llevamos peligro! ¡Ojo que pueden pensar en la contra desde acá! ¡Se les olvidó la pelota y perdieron la chance! ¡Ahí va! ¡Habilitado para definir! ¡Costillo! ¡Salvador a manos del arquero! Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas pero este es el momento y el público lo sabe ¡Ahí va a meter el córner! ¡Le dio horrible a la pelota! ¡Otra vez la bocha cambia de dueño! ¡Esta puede ser buena para la contra! ¡Han agarrado! ¡Va un parado a la defensa! ¡Sólo les va a quedar el arquero para tapar esto! ¡Y nos adelantamos! ¡El rival se lleva la pelota! ¡Sosa! ¡Nada de cambiar de rumbo! ¡Que vaya por ahí! ¡Ojo que lo hace! ¡Es el balón que sigue con vida! ¡Señoras y señores! ¡Se ha terminado la primera parte! ¡Se ha terminado la primera parte! ¡No apuntó! ¡Y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado! ¡Y ahí nomás el arranque de una nueva jugada! ¡Avanza sin parar! ¡Mirá donde viene! ¡Recuperó la pelota! ¡No tapó en el fondo! ¡No! Puede seguir avanzando por ese sector ¡Ese centro que va a daría! ¡Le tiene muy bien el avance! ¡Hay opciones de contra! ¡Se viene acercando! ¡Si lo claman lo ganan! ¡Viene el arquero en esa! ¡Acá se viene la sustitución Marito! ¡Y aquí lo ganan! Desde el córner la juega es corto para su compañero y acá está para darle la ventaja es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra Mario normalmente cuando vos jugas bien es más fácil ganar pero a veces sorpresas Fernando decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor porque lo que ha hecho este jugador que carrera ha pegado, lo ha dejado todo atrás y ha marcado el gol y es que seguimos con el partido 1-0 no consigue robar el balón y será lateral bien filtrado el pase por ahí buena pelota larga, la va a dominarse, lo directo al arco ¡Gol! el premio por no rendirse después de conceder al empatado en cuestión de minutos y acá si no tenemos la repetición de una pared que es el comienzo de dos no se le puede echar la culpa a nadie de este bolazo porque el que patea elige el primer palo ante la sorpresa de todo y la clavó y la pizarra por ahora 1-1 Nicolás de la Cruz por acá no parece haber obstáculos sin problemas el balón para el arquero caminando llega esa pelota con alta probabilidad de pegar un buen susto avanza este equipo pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque ojo que este tiene potencial ya entramos en el último cuarto de hora de partido ahí nomás se cortó el ataque ahí tiene por dónde ir por la banda hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Beltrán se vienen con todo atacando para romper el empate buena pelota esa este fuero de juego se terminó todo hasta acá llega bueno le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro y por ahora sigue con la pelota brillante la tarea del defensor para tapar este cintro Nicia despeinado el arquero con esa sí la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse ya está preparado el cambio y ahora que quiere meterse por la banda se le están prestando todos ahí va le pega al final de los 90 minutos termina el partido igualado me gusta esta jugada clara oportunidad vieron ahí magnífica tajada uy casi lo abre pero esto sigue 0-0 la definición fue desastrosa dice acá estoy yo dijo el arquero ahora el peligro como fallo ese rechazo calentamos la garganta empezamos a gritar se fue el eje le pegó espantoso al balón castillo salvador a manos del arquero bueno es verdad que no han ido bien las cosas pero este es el momento viene el arquero en esa y acá está para darle la ventaja bien filtrado el pase por ahí gool el premio por gool el premio por gool gool gool